He buscado mil formas para decirte lo que siento Pero no hay un lenguaje que den el punto exacto de mis sentimientos Un amor infinito me resulta insuficiente para este gran cariño Por eso con el alma te diré simplemente Te amo, dos palabras sencillas Pero que nacen dentro de mi corazón Te amo para toda la vida Sin razón mi vida, yo te amo He buscado mil formas para decirte lo que siento Pero no hay un lenguaje que den el punto exacto de mis sentimientos Un amor infinito me resulta insuficiente para este gran cariño Por eso con el alma te diré simplemente Te amo, dos palabras sencillas Pero que nacen dentro de mi corazón Te amo para toda la vida Sin razón ni medida Yo te amo, te amo Dos palabras sencillas Dos palabras sencillas Pero que nacen dentro de mi corazón Pero que nacen dentro de mi corazón Te amo para toda la vida Sin razón ni medida Yo te amo Sin razón ni medida